Hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy les traigo la historia de la señorita Liebreo Misrabit. Comencemos. ¿Quién es la señora Coneja? La señorita Coneja es un personaje de la caricatura Peppa Pig, ella es la que ocupa la mayoría de trabajos que hay en el universo de Peppa, siempre trabaja en donde sea que Peppa vaya y la encontraran, ella parece tener un poder, que es el de teletransportación pero eso lo diré más adelante. ¿Cómo puede trabajar en todos lados? Como dije antes ella parece tener un tipo de teletransportación, porque se ve que en este episodio titulado como, Mundo Miniatura, donde Peppa va a su mismo mundo pero en miniatura, donde se puede ver que la señorita Coneja trabaja en todos lados, y escuchen atentamente ya que el narrador dice esto. Mundo Miniatura es como el mundo real, hasta el más pequeño detalle, hasta el más pequeño detalle, hasta el más pequeño detalle. Como podemos escuchar el narrador de la serie, dice que el mundo miniatura es igualito que el mundo real, hasta el más pequeño detalle, por lo que podemos suponer que lo que ocurre en el mundo miniatura también ocurrirá en el mundo real. Otro episodio es donde se lastima, y queda inmóvil por lo que Mamá Coneja trabaja en el supermercado, luego Papa Cerdito trabaja en el puesto de helados, después Gran Perro trabaja en el autobús escolar, y todo pasa al mismo tiempo. Por lo que la señorita Liebre si no estuviera inmóvil, trabajaría así como las tres personas trabajaron, por lo que contaría con una teletransportación y se teletransportaría, a los lugares que necesita ir o, a los más importantes para trabajar, también a la luna que es donde hablaré más adelante. También en el episodio donde se inunda toda la ciudad, donde en esta escena se encuentra la señorita Liebre diciendo esto. Como dije ella está en la luna, pero ella dice que ha estado ahí, años y años. Yo no he tenido clientes en la luna por años y años. Por lo que en la tierra, quien está trabajando en los trabajos si ella está en la luna, otra prueba de su teletransportación que ahorita diré. Teoría de su teletransportación. Como dije anteriormente, ella parece tener un tipo de teletransportación, por lo que puede estar en lugares que quiera, otro episodio uno de los especiales es donde Peppa va a Estados Unidos, donde la señorita Liebre dice que nunca ha ido, luego ocurre esto. Nos habla su capitana. Pronto llegaremos a Estados Unidos, eso creo. ¿Alguien sabe dónde es? Yo nunca he ido. Hola, allá abajo. ¿Ahí es Estados Unidos? Sí, señorita, aquí es. La señorita Liebre a sus servicios. ¿A dónde quieren ir? ¿Usted es la señorita Liebre? Claro. Pero ella es la señorita Liebre. Cada país necesita una señorita Liebre. Es cierto. Adiós. Disfruten su viaje. Por lo que hay muchas señoritas Liebres, por lo que podemos decir que la señorita Liebre de la luna, es otra y no la de la tierra, pero esto no tiene sentido, ya que se encuentra con una señorita Liebre vaquera y ella dice esto. Soy la señorita Liebre. Oh, es otra señorita Liebre. Sí, hay muchas por aquí. Como podemos escuchar, ella dice que hay muchas señoritas Liebres, por lo que la señorita Liebre del taxi dice que cada país necesita su señorita Liebre, más no sus señoritas Liebres, por lo que eso no tiene sentido, ya que vemos muchas señoritas Liebres en ese mismo país. Después se encuentran a otra y ella dice esto. Como dije hay muchas señoritas Liebres en ese país, más no hay una señorita Liebre en cada país. Ella rompió la cuarta pared. Ella rompió la cuarta pared, debido a este episodio de Peppa donde va, como a un estudio de televisión, donde Peppa quiere que la graben después, la señorita Liebre voltea a la cámara y dice esto. Como podemos ver, ella dice que Peppa puede estar cientos y cientos de veces grabando, por lo que ella puede estar siempre ahí, y esa es la prueba de que ella cuenta con teletransportación. Ahora vamos a ver todos sus trabajos. Y tiene aún más trabajos, que por el momento no mencionaré. Conclusión Bueno hasta aquí va mi conclusión, y es que la señorita Liebre si tiene una duplicación, o teletransportación, por lo que ella si es muy importante en la vida de Peppa Pig. Final del video Bueno hasta aquí el final del video, espero que te haya gustado el video, ah por cierto, gracias porque en el video de la historia de la señora Gacela tengo más de 500 vistas, muchas gracias. Sígueme en Facebook como, B.E.C. Cristacio. Dale like y suscríbete a mi canal, adiós.